Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a este su canal, gracias por estarme acompañando y bueno pues como ya vieron por el título, hoy les quiero recomendar tres super perfumes muy muy dulces y también muy muy económicos, de esos perfumes baratísimos que tú no vas a poder creer, que dices wow son joyas, que verdaderamente valen la pena, yo siempre lo he dicho, para oler rico, delicioso, no tenemos que desembolsar tanto, así que bueno, si a ti te interesa, te invito a que te quedes viendo. Y bueno, primera recomendación de perfume bien bien económico, es de una de mis marcas favoritas, les estoy hablando de Ultra Chic, vean del catálogo de Cermat, este más que un perfume en sí, es un body mist, pero vean vaya calidad del empaque, vean, se ve muy muy bonito, y bueno pues esto huele a ensueño, nos cuenta que tiene rosa, violeta y vainilla, la verdad es que es bastante bastante dulce, hagan de cuenta, se me hace muy muy del estilo de Geires, de Paris Hilton, ok, solamente que este yo lo siento más dulce, ok, más cargado a lo dulce, no tanto a lo frutal, por así decirlo, o a lo fresco, como es Geires, hagan de cuenta, es como un Geires, pero más dulce y con un toque algo polvosito por la violeta, pero yo este aroma ya lo he olido en un perfume más caro, y este, lo que les puedo decir es que es muy del estilo de Geires, e incluso como basta para uso diario, si es que te gusta lo dulce, puedes agarrarlo como perfume firma, como les digo, no parecería que fuera un body mist o algo económico, no pasa de los 200 pesos, ronda como en los 170, 180 pesos en los catálogos de Cermat, pero de verdad corazones, vale completamente la pena, esto es dulzura pura, así, sí, se siente demasiado la vainilla, pero yo puedo percibir por ahí alguna otra nota más cálida que lo endulza muchísimo, sí chicos, huele como a un chicle, como a un dulce, precisamente por eso me hizo, me hace recordar mucho a Geires que también huele como a chicle, pero este es más, como más pesadito, no sé, incluso más cálido, podría yo decirlo, y más vestidor, ok, pero este fácil lo puedes, te lo puedes llevar al trabajo, a la escuela, a un desayuno, una salida, digamoslo así, de día, ok, pero si te gusta lo dulce, sin duda lo tienes que tener, a mí la verdad es que me encantó, me tiene muy sorprendida para hacer un body mist, tiene un buen, buen desempeño, así que pasemos al siguiente. Y voy a continuar con una de mis fragancias favoritas últimamente, es justo la que llevo puesto el día de hoy, les estoy hablando Sweet Black Exclusive, vean, o sea, yo no les miento chicos, vean hasta dónde llevo este perfume, de verdad, ni, ninguno de la línea de los Sweet lo llevo tan, tan gastado, pero ya les voy a estar hablando de toda la línea completa de los Sweet Black, les digo, es el perfume que estoy portando hoy, pero vamos a recordar su salida, esto es dulce chicos, es un dulce afrotado riquísimo, como amor a salvajes, con mucha vainilla, patchouli, así es esta fragancia, como algo achocolatado incluso, desde que tú le sprayas, o sea, sientes ese caramelo, como si tuviera cacao, no recuerdo bien si lo contiene, pero se siente cremoso, incluso avainilladito, es un gourmand súper sexy, súper coquetón, de esas fragancias que cuando lo portas, de verdad que llamas la atención, también nos contaban en la página directa de Saison, que cuenta con alta concentración, y por supuesto que sí, es alta concentración chicos, es un perfume en mí, ok, a mi parecer bastante fuerte, sobre todo en su salida, esa, digamos que esa fuerza, esa intensidad dura a lo mejor las primeras dos horas, tres horas tirándole, pero de ahí comienza a bajar un poquito, quedándose en una estela bastante moderada, sin embargo, en cuanto a desempeño yo no me puedo quejar, si ustedes quieren algo dulce, como les digo, con una salida afrutada, acaramelada, pues sí, tal cual es un oriental dulce, ok, si ustedes son de este estilo de perfume, por favor, no se queden sin probar esta joya Sweet Black Exclusive, les digo y en unos días, lo prometo, les quiero de verdad hablar de toda la línea completa, de los cuatro, este, ya tengo una opinión bastante clara, que siento por cada uno de ellos, este, pero así, o sea, vean hasta dónde llevo este perfume, lo amo, es completamente mi estilo de perfume dulce, gourmand, acaramelado, fuerte, coquetón, me encanta, así que bueno, pasemos al último perfumito, y bueno, pues, esto ya no va a ser novedad, chicos, es que se los he recomendado, hasta el cansancio, Sweet Cherry y Chocolate, también de Cermat, esto es una pasada, o sea, por esto, por este líquido, yo pudiera pagar muchísimo más dinero, pero en Cermat, lo tienen, no pasa de los 300 pesos, de verdad, muchas veces también viene como que con descuentos, si ustedes se inscriben a Cermat, lo van a poder conseguir muchísimo más económico, y es que esto, huele a café, a un cappuccino de caramelo también, esto se da más por la parte como de café, también tiene por ahí algunas frutas, por supuesto, tiene una salida de cereza, muy rica, muy dulce, igual así, coqueta, para llamar atención, para que te abracen y digan, oye, qué rico hueles, ya me lo han chuleado un montón de veces este perfume, de verdad, es de los que dices, oye, no te creo que haya recibido tantos halagos, pero sí, corazones, sí, este, yo no les puedo mentir, vean hasta dónde lo llevo, o sea, me queda de que cosita de nada para terminármelo, o sea, ni siquiera lo tengo en mi cuarto, no, lo tengo ahí como que de fijo, porque déjenme decirles que aparte de mi mueble de perfumes, tengo otros, este, muy versátiles que tengo en mi tocador, y aparte de eso, tengo como una cajita, como con cinco, seis perfumes, que tengo como que en la sala de mi casa, este, para ahí sí, de que cuando voy a la carrera, agarro el primero, y el que me toque, ese, ese me pongo, este, de los que no me fallan, de los que sé que sí o sí gustan, sí me van a durar, y esto pasa con él, ahí está ya de fijo en la sala, para que lo veo, y vámonos, estoy lista, sé que jamás me queda mal, ya empezó la lluvia, chicos, pero sí, súper, súper dulce, a chocolatado, a café, es el Duke de Black Opium de YSL, pero con mejor desempeño, al menos en mí, por una módica cantidad, así que bueno, corazones, espero que les haya gustado y les haya servido, les mando un besote enorme, nos vemos en un siguiente videito, chao.